Este sábado 13 de noviembre, don Felipe y doña Leticia acudían al Teatro Real, ubicado en la madrileña Plaza de Isabel II, para asistir al estreno de la ópera Parténope de George Friedrich. Para tan sofisticada ocasión, en la que sus majestades presidían la primera versión española de dicha obra, la reina optaba por un acertado look de noche que siempre funciona. Te damos todos los detalles sobre el dos piezas negro con el que doña Leticia ha posado ante las cámaras minutos antes de la función. Si hace unos días impactaba al mundo con colorido vestido de punto étnico, para su cita con la ópera madrileña doña Leticia apuesta por la atemporalidad de un moncolor negro. Monocolor que, desde que descendieron las temperaturas, vuelve a ser un recurrente recurso de estilo en sus últimas apariciones. En esta ocasión, se trata de un top negro con acabado brillante acompañado de un pantalón palacho de Carolina Herrera, que combinaba con unos salones del mismo color firmados por Magritte y bolso de mano de Toz, también a juego. En cuanto al complemento beauty con el que ha decidido poner el broche de oro, hablamos de una coleta baja muy clásica, con raya central. Dicho peinado, que nunca pasa de moda, garantiza elevar el grado de sofisticación de cualquier look, así como ofrecer la posibilidad de apostar por piezas de joyería tan bonitas como los pendientes chandelier en oro blanco y diamantes de llanes que ha escogido doña Leticia. Si bien no se ha quitado la mascarilla protectora en el posado, se puede intuir como ha optado también por un maquillaje muy natural a base de ahumados en tonos tierra y, de nuevo, cediendo todo el protagonismo al mono negro que hoy es... ¡Gracias! ¡Gracias!